Vamos a hacer el siguiente Pain Challenge, que el ganador es Alonso Guguxard, que nos pide a Sebas junto a SebasGPT creando la tier list de los Crunchyroll Originals. Si vamos a hacer eso... A ver, vamos a poner de que... Vamos a poner... ¿Cómo voy a hacer este dibujo ahora que lo pinto? Vamos a hacer... Va a ser de que de la perspectiva de la computadora. Entonces, aquí voy a estar yo y aquí va a estar de que un teclado... Aquí va a estar de que el... El Spacebar y... Un montón de... Teclas. De hecho, lo debería pintar primero. Pero aquí vamos a hacer de que un... Teclado basura. Ok, aquí tenemos nuestro teclado basura. Vamos a ver... ¿Cómo son los teclados? A ver si estuviera viendo mi teclado desde aquí. Creo que el Spacebar estaría aquí. Estaría desde aquí... Estaría desde aquí... Y luego aquí estaría desde aquí... Las flechitas... Ah, no. Pero luego ya ni cabe el Numpad. No sé. Vamos a poner de que lo que sea. Vamos a poner de que lo que sea. Vamos a poner de que un montón de teclas. Vamos a poner de que un... Es un teclado abstracto. Es un misterio. ¿Qué es eso? Vamos a poner de que teclas por todas partes. Bueno, si es que sí. Esto es... Esto es el Internet. Bueno, en fin Este es un teclado Creo Vamos a darle de que profundidad Para que estén de que Wow, este dibujo es 3D Ok Aquí voy a estar yo Con cara de estúpido Aquí está la etnia oreja Y viendo hacia el abismo Que estoy creando que va a ser una tier list Perfecto Hace mucho que no dibujaba esto Estoy de que procesando Información Ok, perfecto Ahí está Y ahora vamos a hacer a Sebas GPT No tengo idea si lo estoy dibujando bien No, esto no tiene sentido A ver, no, otra vez Y algo así Sebas GPT Nada más De que un monitor En un estante Sí, que parezca que una tele Como una tele vieja No, espera No, espera Eso no se ve bien Estoy fallando Y también voy a tener un gorro Estúpido Excelente Y aquí vamos a estar que Diciendo que Diciendo que Generando tier list Pipu pip A ver, no Mejor vamos a pintar Vamos a pintar primero Sabes que Hace 29 años A estas fechas Salió Mega Man X2 No sabía Pero recuerdo Cuando mis padres Me compraron ese juego Yo les había pedido Mega Man X Y ellos me trajeron Mega Man X2 Y yo estaba que Wow Ni siquiera sabía Que existía El Mega Man X2 Porque antes no No era fácil Encontrar Información de videojuegos O sea Tenía revistas Y todo eso Pero pues yo era Un niño estúpido Y Yo nada más Leía la revista De hecho Ahora que lo pienso Estaban de que Llenas de mis información Bueno, ni siquiera ¿Cómo se dice? Estaban llenes de información Falsa Las revistas Que me acuerdo Que tenía Que este Ay, esta edición De Club Nintendo Del Nintendo 64 Que decía Que Oh, mira El nuevo Mario Kart Mario Kart R Pero ni siquiera Te explicaban Que era un demo Del Mario Kart Que ni siquiera Era de verdad Que era de que Un Era un Este Demo Ni siquiera Era de que El juego finalizado Porque me acuerdo Que esa versión De Mario Kart Tenía Kamek Y o sea Oh, Kamek Va a estar en el En el juego Pero si no saben Quien es Kamek Que es el El Koopa mágico Yo le mandé una carta A Gus Rodríguez Y nunca me contestó Yo también Yo también le mandé una Le envié una Preguntándole Cómo Cómo era El El password Para desbloquear Todos los Los personajes En GoldenEye Porque me acuerdo Que vi ese capítulo De Nintendomanía Donde dieron El password Y nunca lo repitieron Y yo no alcancé A escribir el password Entonces les mandé De que una carta Y nunca Me correspondieron Me acuerdo que Conté esa historia En un podcast Una vez Y Y me dijeron Que le enviara Un mensaje A Gus Rodríguez A ver si me Respondía Y se lo envié Y nunca Nunca me respondió Y luego se murió F por F por Gus Rodríguez Desde ese entonces Ya no crees En los Reyes Magos ¿Verdad? No, sí creo En los Reyes Magos En lo que no creo Es en la rosca De Reyes Esa cosa es basura Y un crimen A la humanidad Se murió como Bifio Sin responderte Solo falta que alguien Este Haya dejado Gus Rodríguez Una Un mensaje En su Ay, ¿cómo dicen? Ay, ¿cómo se llama La cosa esa que es Herencia? No, no es herencia Es este Ay, ¿cómo se le llama? El Will Testamento No sé Que ahí Tengo un mensaje De que Escribí estas cartas A las personas Que no les respondí Aquí están No 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 Donde escribes Lo que vas a heredar Y todo eso Que vas a dejar De herencia Más bien No, epitáfono No, vas a escribir Sí, su testamento En el testamento De Gus Rodríguez Ahí De seguro Tiene de que Un montón de cartas Que sí respondió Pero nunca envió Aquí está Generando Generando Tear list Pipu Pipu No sé Pero el hijo De Gus Rodríguez Me caía mal Sí, porque el hijo De Gus Rodríguez Era el hijo De Gus Rodríguez No era un actor Entonces Siempre que salía Era de que Muy Muy chocante Porque veías A estas personas Que están acostumbradas En salir en la televisión Y todo eso Y el hijo está De que Todo Todo Confundido En su testamento Sebas busca El One Piece Y revivir Ay, nudo Ok, aquí vamos a Vamos a rayar Para que parezca Que ahí De que Algo Pues técnicamente Ya está Listo este dibujo No No sé Es lo que se me ocurrió Magia estaba buena No me acuerdo Literal No me acuerdo De nada De Nintendomanía No recuerdo Los personajes Ni nada Nada más me acuerdo Que Gus Rodríguez Salía ahí Y su niño Era como que Un extra O sea Según yo El hijo de Gus Rodríguez Ni siquiera era un personaje Pero ahora que Me puse a ver Este Episodios de Nintendomanía Porque creo que Están todos subidos En Youtube Me puse a ver Esos episodios Y estaba Ah no Si había que Más Más personas En ese programa Pero mi mente De niño Los borraba Ellos no existían Para mí Solo existían Los juegos Lijo de Gus Papá No quiero estar aquí Cállate muchacho Ponte el virtual boy Es horrible Pero los tenemos que vender Estamos obligados Por Nintendo No papá No quiero vender El virtual boy Hace que me duela La cabeza ¿Alguno de ustedes Alguna vez Jugó el virtual boy? Yo Nada más Lo vi En En casa De un amigo Que No sé si llamarlo amigo Creo que ya lo Ya había contado Esta historia La historia De Marcelo Dávalos El niño Que golpeaba A la gente En los huevos Bueno En mi primaria Que eventualmente Llegó Este niño Que se llamaba Marcelo Dávalos Su primer día Se puso a golpearle A todos En los huevos ¿Por qué? ¿Quién sabe? Entonces Como nos golpeó A todos En los huevos Nosotros Nos golpeamos A él En los huevos Y después Nos hicimos amigos Y nunca Nos volvía A golpear En los huevos Si Me golpeó En los huevos Por eso Era Que el niño Que golpeaba Todos En los huevos Joder Que gran Insistión Así es Y Y al dude Ese tenía Cinco hermanos Entonces me imagino Que por eso Golpeaba a la gente En los huevos Seguro Sus hermanos Lo golpeaban En los huevos A él ¿Quién sabe? No sé cuál Sea la historia Pero Tengo Es que Netflix La fusila No tengo idea Cuál Sea la historia Pero recuerdo Que él Era la única Persona Que Que conocí Que tenía Un Virtual Boy Estaba roto Estaba roto Aparte Porque ya ven Que el Virtual Boy Era como que Este headset De realidad Virtual Pero Por las limitaciones De la época Todo estaba de que En rojo Y negro Estos eran los únicos Colores que veías En el Virtual Boy Entonces me acuerdo Que jugamos El juego este De Batman En el Virtual Boy Roto Lo jugamos Como un Game Boy Porque pues Les digo La consola esa Estaba rota Y Y este Y pues no tenía Como verse Aparte de De verlo de esa manera En fin Y ahí jugamos De que Virtual Boy Estamos de que Wow Este juego Está horrible Y aparte De eso También tenía Un Sega Saturn Si Me acuerdo Que tenía De que Un closet Lleno de basura O lleno De juguetes Y cosas Y dentro De ese closet Había un Sega Saturn Y yo estaba Que Wow El Sega Saturn Existe Me acuerdo Que Escuchaba De De esa Consola En revistas Pero Jamás vi Una Y pensé Que era De que De mentiras Pero ahí Estaba En el closet De Marcelo Dávalos El niño Que golpeaba La gente En los huevos Y esa Es la Historia De De como Vi Un Virtual Boy Y un Sega Saturn Por primera vez En mi vida Esa Historia No llevó A nada Pude haber Dicho Que Ah Si vi Vi esta Consola En casa De un amigo Pero no Tenía que Contar El contexto De Marcelo Dávalos De hecho Lo volví a A ver Cuando fue El sorteo Para el servicio Militar Ahí estaba Ahí estaba Marcelo Dávalos En el Entre la Multitud Porque me acuerdo Que estaban Dando la lista De nombres Y me acuerdo Que Salió Salió Mi nombre Salió Mi nombre Y dijeron De que Sebastián Bola Blanca Y en el fondo Se escuchó Marcelo Dávalos Reírse De mi Porque me Tocó Hacer El servicio Militar Y esa fue La última Vez Que Escuché De él Pero bueno Esa es Este Esa es La historia De Marcelo Dávalos Espero Encuentre Este video Algún día Para que Nada más Para que él sepa Que yo sabía Quién eras Yo sabía Que estabas Ahí Pero bueno Ya quedó Este dibujo Hasta por el título Este quedó Ok Es otro Otro dibujo Me No sé Lo siento No estoy Tan inspirado Pero bueno A ver Era Sebas Sebas Junto A Yo de mis compañeros De primaria Sí Yo también Junto A Sebas GPT 4 Ay de hecho Vamos a poner Un número 4 A esta cosa Nada más Para Efecto cómico Ahí está Sebas GPT 4 Creando Ay no sabes Está bien Está bien Fea Creando La 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 Tier list De 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 los De los Crunchy De los Crunchy Role Origina Punto Y ahí Y ahí quedó Y si quieren que haga Un dibujo Donde estoy confundido Con una Inteligencia artificial Bueno aquí ya Twitch.tv Díganle Editor Sebas Díganle Like Comenten Y suscríbanse Ay Dios Y por favor Y por favor No se golpeen En las bolas Y por favor no se golpeen en las bolas Díganle